Y cuando yo diga es, tú dices es, 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 es Y cuando yo diga te, tú dices te, 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 te Y que yo quiero decir, ese te, te Porque con él soy feliz, ese te Y si me falta a mí, ese te Yo me voy a morir, ese te Vamos a nosotras por el tete llorar Y si no lo encuentro me voy a lamentar Ese te es una cosa especial Y si no lo encuentro yo me voy a alboredar Vamos a llorar porque se me perdió mi tete Vamos a buscar porque se me perdió mi tete Vamos a llorar porque se me perdió mi tete Mi tete no la puedo encontrar Yo me levanto en la mañana y me pongo a buscar, mi tete no lo puedo encontrar Y lo busco por aquí, y lo busco por allá, mi tete no lo puedo encontrar Vamos a nosotras por el tete llorar Luego el mediodía me pongo a analizar, vueltas en mi cama me muero de soledad Es que no comprendí que mi tete es especial, niña que no llora nunca aprende a mamar Vamos a llorar porque se me perdió mi tete, vamos a buscar porque se me perdió mi tete Vamos a llorar porque se me perdió mi tete, mi tete no lo puedo encontrar Es que por la noche ya no puedo dormir, porque sin mi tete ya no puedo vivir Si me falta un segundo no me verás sonreír, por eso es que esto ya tengo que decir Vamos a nosotras por el tete llorar Desesperada digo yo estoy siempre, ay papacito como extraño mi tete Quiero que a mi lado estés constante, por ese tete no hay nada que lloraré La montaña más alta la escalaré, el desierto más caliente lo cruzaré El río más profundo lo nadaré, por ese tete no hay nada que lloraré Vamos a nosotras por el tete llorar, y si no lo encuentro me voy a lamentar Ese tete es una cosa especial, y si no lo encuentro yo me voy a arborodar Vamos a llorar porque se me perdió mi tete, vamos a buscar porque se me perdió mi tete Vamos a llorar porque se me perdió mi tete, mi tete no lo puedo encontrar Y lo busco por aquí y lo busco por allá Mi tete Mi tete no se deja encontrar Mi tete Y lo busco por aquí y lo busco por allá Mi tete Mi tete no se deja encontrar ¡Ay! Mi tete ¡Ay! Mi tete ¡Ay! 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 Gracias.